Profesora de Educación Especial Lorena Yardín, localidad de Vilasoro, 22 de septiembre, inauguración de Escuela Especial. Sí, contentísimos, buen día. Acá estamos hoy en un día muy especial para la escuela. La verdad que es un orgullo y una sensación muy linda porque estábamos esperando este momento con muchísimas ansias. ¿Cuál es el plantel pedagógico de esta escuela? La escuela tiene 17 docentes, entre docentes de Educación Especial y docentes de Educación Primaria, psicólogo, trabajador social, profe de Educación Física y nuestro personal de maestranza. Una demanda hace mucho tiempo que hoy se cretaliza. Sí, muchísimo tiempo, hace muchísimo tiempo. La escuela tiene 37 años y hace más de 10 años que estábamos esperando esta construcción. Estábamos en una escuela de madera donde la verdad que teníamos bastante falencia y hoy esto es un orgullo para nosotros. ¿Qué complejidades se atienden aquí? La escuela tiene multidiscapacidad. Tiene discapacidad intelectual, discapacidad auditiva y baja visión. También tenemos alumnos con problemas motores. Es una escuela de multidiscapacidad. ¿Cómo es el día a día? Y el día a día de la escuela es acompañar a los alumnos, a las familias. Nuestras familias son de bajos recursos, muy vulnerables. Entonces siempre estamos acompañando con las maestras que siempre están presentes. Recorrimos las escuelas, unos salones de altísima complejidad, como decía usted, modernos, perfiles de pedagógicos, perfiles también de cocina. Así que están como que en una casa nueva. No, porque nosotros tenemos talleres. Por eso, los alumnos del turno mañana hacen taller de huerta y de carpintería. Y los alumnos del turno tarde hacen de panadería. Entonces ese fue el pedido especial cuando nos pidieron un bosquejo de la escuela. Así que estamos súper contentos. El gobierno provincial apoya fuertemente la educación, también de la gestión. Bueno, un acto que contó con la presencia del gobernador, la ministra, un corte de cinta a toda orquesta. Exactamente, hermoso. Hermoso fue, hermoso. Estamos súper emocionados, súper contentos. Y la verdad que para nosotros es un orgullo. Es inimaginable esto. Todavía no caemos que esta es nuestra nueva casa. Ciérreme la nota con un mensaje final a los padres, a la comunidad educativa de esta escuela especial. Estamos acá para apoyar, para acompañar. Este es nuestro nuevo hogar, nuestra nueva casa que tanto estábamos esperando. Y súper, súper agradecidos. Y a toda la comunidad que por ahí en el día de la fecha no pudo venir hoy al acto de inauguración. Los esperamos con las puertas abiertas como siempre. Profesora, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.